En la Plaza de Armas de Mulchen se llevó a cabo el acto cívico para celebrar el 155 aniversario de la comuna, actividad que tuvo la participación de distintas organizaciones que quisieron ser parte de este importante evento. Este 28 de diciembre se conmemoró un nuevo aniversario en la fundación de Mulchen, ocasión en que se recordó que en 1861 se tomó posesión de los terrenos cedidos de los Ulmens, Huentrumán y Nimpay al inicio de la administración del presidente don José Joaquín Pérez Mascallano, lugar donde se construyeron los cimientos del fuerte que posteriormente se convertirían en lo que hoy es esta comuna. En la actividad estuvo presente el alcalde Jorge Rivas, quien estuvo acompañado por los diputados José Pérez y Roberto Poblete, los miembros del Consejo Municipal, invitados especiales y miembros de la comunidad que siguieron atentamente todos los detalles de este acto. En la ocasión se nombró como ciudadano distinguido al profesor Enrique Pinto por su destacada labor educacional realizada en la comuna y también se reconoció a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos como institución distinguida por su esmerada y fructífera labor con las organizaciones de Mulchen. El profesor Enrique Pinto dejó sentirse muy honrado por este reconocimiento. Primero sentirme muy honrado de este reconocimiento, sentirme muy lleno de satisfacción, dar gracias a la vida, gracias a Dios, a mi pueblo, porque como se dijo en el libreto, soy muchanino, nacido, criado, me eduqué y volví a entregar mi conocimiento en servicio de mi comuna. Me quiero mucho. En tanto, el alcalde Jorge Rivas aprovechó la ocasión para agradecer a todas las organizaciones de la comuna que participaron en este acto cívico. Estamos muy contentos que a pesar del calor la gente haya podido participar, por eso yo quiero enviar un cariñoso saludo, mis agradecimientos a todas las organizaciones de la comuna que participaron en este desfile, porque hicieron un gran esfuerzo. Pero obviamente se nota el corazón mulchenino de las mulcheninas también para ser parte de este aniversario número 155 que cumple la comuna desde la fecha de fundación, un 28 de diciembre del año 1861, bajo la presidencia de don José Joaquín Pérez Mascayama. Las distintas organizaciones sociales, además de bomberos, personal del hospital y la municipalidad, desfilaron al ritmo de la banda escolar y durante la noche se realizó un espectáculo musical en la Plaza de Armas, el cual tuvo la masiva concurrencia de los vecinos de la comuna.